Carnaval No estará solo Dios está con él Bravo El aplauso fuerte para esta grande Para esta figura De la televisión, actriz Cantante, madre Y excelente profesional Quiero celebrar Porque lo que ustedes han visto Es producto del ensayo Erika Villalobos ha venido a ensayar Cada día Toda la semana Y ha estado haciendo otras cosas Además, concediendo entrevistas Pero toda la semana ha ensayado Y ahí está, pues Ante estas cosas yo me rindo A través de un aplauso Gracias Oye, no sabes lo nerviosa que he estado Buenísimo El aire, ¿cómo se te va en este escenario? Sí, sí, sí Lucho, Lucho He venido Vamos, todas las galas vienen a hacer un reto De acá claramente se nota el ensayo Se nota el ensayo, sin duda Yo pido perdón por la afinación Sé que mi afinación no ha sido la... No, ha estado listada Además del ensayo Además estás recontravigente, chata Claro Más que eso Cantilesme Bueno, muchas gracias a todos De verdad Yo conocí a Erika Hace unos años Pero tienes que apurarte Porque ya tengo que entrar a mi desafío Me invitaron a ver Cómo ensayaban el chico de Oz Ella hacía de Liza Minelli Terminó el ensayo Ya estaba ensayando la coreografía De su canción principal Terminó el ensayo El coreógrafo ya no podía más Y ella seguía Y seguía Y se querían ir Y seguía Y cuando supe que venía a hacer El desafío Yo dije Vamos a ver algo sublime Porque es una gran profesional Además Erika La conocemos Y conocemos su profesionalismo Porque cuando ha participado En nuestros programas Ella no para de ensayar Eso es amar lo suyo Eso es respeto Muchas gracias Y quiero agradecer también A mi hijita Que ha venido conmigo Buena compañía Ella siempre A mi hijito también Que me está viendo en mi casa Y a mi esposo Por supuesto Que está lesionado Y Aldo Miyashiro ¿Qué le pasó? ¿Jugó fútbol? Está lesionado En el campeonato Este del canal Una más de Aldo Miyashiro Se lesionó Bueno Un beso Aldo Cuídate amigo Cuídate Erika vino Por conocer el caso De alguien Que trajo a su hijo Hace aproximadamente Cuatro semanas A un casting Que hicimos Y lo trajo Lo cuidaba Cuando el niño pasó el casting Nos quedamos emocionadas Con el niño Pero también con ese padre Y fuimos a buscarlo Así que Le pido a Jimmy Guacho Que pase por favor Ahí está Y viene acompañado De su hijo Tom De su mujer Patricia Creo que está también allí ¿Cómo van? Como les hemos contado A través del video Lo que tiene Es el síndrome de Wilson Un trastorno hereditario Que causa una acumulación De cobre Y daña el hígado El cerebro Y otros órganos vitales Y dificulta La coordinación Y le da temblores Tiene mucha dificultad Para dormir Tiene muchas dificultades Entre ellas El dormir Tarda como Tres horas No tiene muy buena Coordinación corporal No habla Realiza sonidos Y nada De esas Ninguna de esas circunstancias En su físico Ha impedido Que su corazón Hable Y diariamente Se dedique a los suyos Quiero parar un rato Para darle un fuerte aplauso Jenny Historias como la tuya Me renuevan Como decía Erika Como decía Erika Cuando a veces Por tonterías Uno está tirándose a la cama Ustedes nos renuevan Nos refrescan Gracias por estar aquí Gracias Gisela Muy bien a ti Y bueno Nosotros estamos acá Más que todo Por el talento De mi hijo De Tom De Tom Que tiene 10 años Y es el sueño De su papá Verlo cantar ¿Verdad? Si este Mi papá me lo inculcó Desde muy chiquito Y Empecé a cantar Mis primeras canciones Desde los 5 o 4 años Bueno Si el próximo año Hacemos En nuestro Dúo perfecto Kids Esperamos tenerte Dentro de los elegidos Tom De verdad lo deseo Hecho Hecho De hecho De hecho Si tú lo dices Así será Gracias por estar aquí Además Tienes una mirada Tan Tan clara Tan buena ¿Quieres decir algo? Mi hijo Mi hijo Yo lo voy a traducir Mi papá Ya me lo dijo Que Él Primeramente Agradece A Dios Por darle Unos hijos Que son la razón De ser Y de ser Y de existir Y también Y por poner En su vida Personas como usted Señora Gisela A la señorita Paola No sé por dónde Estará Que estará por ahí Paola Está la señorita Paola Por ahí Que no solo Que ayudan A las personas Que a pesar de sus dificultades Salen adelante Gracias señora Los sonidos de nuestros padres Se pueden escuchar En el corazón Y esta familia Nos enseña A traducir Esos sonidos A través De un hijo Que entiende Perfectamente Lo que dice su papá De una esposa Del otro hijo Que seguramente Aprenderá a entender Y lo que yo Creo que quedamos claras Con que Lo fortalece Gracias señor Estoy convencida De que este año Hay millones de casas Puede ser que no haya regalos Ojalá que no Y que cada uno de nosotros Puede abrir su corazón Diciendo Sé que puedo llegar a Dios A través de Cristo Si no conozco a Jesús Si solamente creo Que Jesús es Un rezo Aún hay camino Por recorrer Que Dios te bendiga Que Dios los bendiga Que Dios bendiga Este mes precioso En esta tierra Que es preciosa Porque hay preciosos habitantes Gracias a la casa Del estilista Quien forma estilistas Del futuro Y a su representante Charito Collantes Que dona el colchón ortopédico Y la máquina de gimnasio Que necesita Jimmy Gracias a Daffy Salud Y a sus 30 especialistas Quien donan las terapias físicas Y terapias de lenguaje Que necesita Jimmy Por un año Gracias a la empresa De Taxi Monterrico Especialmente al señor Armando Espichán ¿Por qué especialmente a él? Porque Armando Espichán Se hará cargo De los traslados Por un año Para que Jimmy Pueda dirigirse Y pueda dirigirse A sus tratamientos Gracias al señor Marlón Ágreda Representante Del centro comercial Royal Home Decoraciones y muebles De Lima Norte Que dona 5 mil soles Muchísimas gracias Que linda tu cara Quien decir algo Muchas gracias Por todo Este Él es muy dedicado A sus dos hijos Y lo que más Este Es verlo feliz A los dos No A los A los tres Con ella A los tres A mi mujer Y a mis dos hijos Bravo Estoy encantada De haberlos conocido Gracias Erika Ves tú siempre me traes A mí lo bueno por acá Gracias No, gracias a ti Por permitirme Formar parte De todos estos milagros Vamos entonces Ahora sí A darles un fuerte aplauso Choca Acompáñalos por favor Gracias Erika Wow Wow Mírala 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 Regia 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 Me encantan los hombres Con experiencia Maduros y de buena presencia Que te conquistan Con inteligencia Que te vuelven loca Cuando te besas Ay Sí Eso Sexo Señoras y señores Tenemos al frente A un dúo imparable Stephanie Orue Y Cielo Torres ¿Tenemos video? ¿Tenemos video? ¿No tenemos video? Ay Tenía un video Pégase por acá Tenía un video buenísimo De ustedes ¿Sí lo tenemos? Por favor Sí lo tengo ¿Podemos ponerlo? Aquí está el video De las villanas Llegaron a la final ¿De qué forma? Ojito conmigo Una caracterización perfecta 11 a 11 10 de lucha Cáceres El más alto puntaje Lo lograron Cielo Torres Y Stephanie Buenísimas El jurado delibera Para elegir A la mejor pareja Ganaron Cielo y Stephanie Y Stephanie Orue Cielo Torres Pasan a la final Somos actrices Cantantes Bailamos Y Stephanie es competitiva Al igual que yo De verdad Como dice Cielo No creo que tenemos Mucho por entregar Nosotros vamos a llegar A la final De todas maneras Eran las Perfil bajo Y ahora mira como Dos semanas Escúchame Ah no Para nosotras No venían calladitas nunca Amar Uff Stephanie en fuego Han venido Trabajando duro Y han venido Creciendo más bien ¿Qué se están sacando De la noche Con perfil bajo Cielito y Stephanie Están llegando Calladitas Tranquilas Creo que desde Nuestra individualidad Y lo que cada una Es Posee Y entrega Ha logrado Engranar Y nos hemos hecho una Algunos han pensado Que sí Podríamos en competencia Pero también Como que Pasamos desapercibidas Cuando yo siento eso Me impulsa más A como Te voy a demostrar Que sí existo O sea que sí estoy acá Y han elegido Salsa y Chacha Estas grandes Que estoy segura Están preparadas Para seguir dando batallas Batalla ¿Están listas muchachas? Las actrices Las villanas Están listas ¿Listo maestro? Cinco segundos Cinco segundos De Plaza Bea Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Música Señor director Se oye el rumor De un pregonal Que dice así El yerberito Llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo hierba santa Pa' la hinchazón Traigo abecamino Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornudar También traigo el vaca Pa' la gente flaca Y el abasote Para los brotes El petipé Para el que nos ve Y con esa hierba Se casó usted Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón Y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye, mi visión Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del tondero En los pies he bailado Yo viviré Ahí estaré Mientras paso una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo beberé Yo viviré Y sobreviviré Así se hace Esto es gala Semifinal del dúo perfecto Esto es el dúo perfecto Y desde aquí yo tengo una visión increíble Porque además No solo las puedo ver de cerca Si nota además Toda la parafernalia Que viven sus entrenadores Sus coaches acá El coach de canto Dirigiendo Cerrando la mano El coach de baile El director de la academia Que rico lo estamos pasando En gala semifinal Comenta Morela Petrovic ¿Qué te pareció? Azúcar de todas maneras Energía infinita Esportánea Carismáticas Divertidas Con toda esa esencia Que nos brindó La mítica Celia Cruz Gracias a estos trabajos Ella sigue viva Bien A la cuenta de 3, 2, 3, 2, 1 Paletazo Paletazo 10, 9, 9, 10 Y hay un voto secreto Estupendo chicas Gracias Gracias Quiero agradecer Gisela solo rapidito Al Centro Cultural De la Universidad de Lima Que hace lo posible Porque salga volando De mi función zombie Que ya terminamos este lunes Y a todo el elenco De Renati Los Fantasmas Bu Y al Teatro de la Plaza Gracias Me están apoyando No sabes cuánto Bravo Y yo quiero invitarlos Aprovecho para invitarlos Este 6 Estaré con Chema Salcedo En Tu Amor es mi enfermedad Este jueves 6 En la de Ricardo Paloma Bueno Lo voy a poner en mis redes Vámonos Me dicen que el tiempo terminó Resultado Gisela Y que ya está el resultado Como dije hace un momento Pero que sube en este momento El notario El doctor Hugo Echevarría Arellano Invito a escena A Chantal Y Mireia Paz Suban al escenario también Amy Gui Y Rosana Fernández Maldonado Les pido de más A todos los participantes Subir al escenario Acompáñenos por favor Acompáñenos en este momento Están todos los participantes Ya listos Para lo que viene Para la siguiente rueda Con mucho cuidado Michi Están listos para la siguiente rueda Como ven Todos Ya están cambiados Para hacer la ronda final En esta gran semifinal En esta gran semifinal Que vivimos En vivo Y en directo El doctor Echevarría Está aquí A mi costado Y tiene el resultado Solo les pido Que me den unos minutos Pausa comercial Debo obedecer Pausa comercial Y conoceremos los resultados Sebastián Tal Y Mireia O hemos perdido A Amy Gui Y Rosana Fernández Maldonado Sabemos los resultados Luego la pausa Aquí en El dúo Perfecto No se mueve Liliana y su hijo Hace un momento Con Chantal y Mireia Nos hemos abrazado Me falso el abrazo de ellas Llegó el momento De conocer El veredicto del público El público Tenía que elegir Entre dos Parejas Una conformada Por Chantal Y Mireia Paz Y otra conformada Por Rosana Fernández Maldonado Y Amy Gui Cuatro mujeres Llenas de talento Cuatro cantantes Maravillosas Doctor Echevarría Ahora si el resultado Usted mantiene De tranquilidad No se como lo hace Se que muchos votaron Y están nerviosos En este momento Porque cada quien Quiere defender A su pareja favorita ¡Vamos! ¡Vamos! Es que yo sabía que me iba a dar pena Cualquiera de las dos Estoy feliz, pero también al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Sí, esto es encontrón de sentimientos Es que me iba a pasar lo mismo con cualquiera El público con 59% De votos Permite Y les pide Que pasen A la gran final Y que en la siguiente ronda Nos sigan demostrando su talento a través de los boleros Se quedan Pasados a la gran final Y deseo que se preparen con todo Con todo Más Bienvenidas a la gran final Rosana, Fernández, Abandonado y Amy G Quedan eliminadas Chantal y Mireia ¡Gracias! 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 ¿Qué dice esta canción Chantal? ¿Qué dice la canción? Tradúceme heal the world, sana el mundo y creo que los artistas hoy en día heal the world, make it a better place haz de este mundo un mejor lugar y los artistas que estamos acá y todos tenemos un don pero para que el mundo sea mejor el ego no nos va a llevar a ningún lado, el don que Dios nos da es simplemente para hacer que este mundo sea mejor nosotros todos acá no estamos compitiendo, no deberíamos competir entre nosotros, sino somos una unidad que este programa nos ayuda como exportación, así como la rica comida que tenemos y todo el mundo lo conoce, yo estoy segura que algún día todos todo el mundo conocerá este talento agradezco esta oportunidad, agradezco a todos, nunca pensé llegar nunca, gracias a la producción gracias por darme una oportunidad por dejarme pararme en este escenario desde la primera vez como coach yo no soy mejor que nadie nadie es mejor que yo, lo mío Dios mío y lo tuyo es tú yes ok, y de verdad yo me voy feliz, nos vamos porque me has dado una persona a mi lado que es un reflejo de lo que somos y nosotros vamos a salir adelante todos juntos unidos ok en la unión está la fuerza muchísimas gracias Gisela por darme la oportunidad por ponerme un dúo tan maravilloso somos y seremos siempre las irresistibles gracias Dios mío gracias estoy muy feliz de haber demostrado mi talento te quiero Chantal gracias a nuestras familias que han estado ahí con nosotros esto no es fácil día a día hemos pasado mil cosas han habido muertes en nuestro entorno enfermedades cosas que hoy día les robaron en el carro ambas hoy día mientras venían por chorrillos les robaron llegaron aquí al ensayo muy nerviosas porque porque el ladrón metió la mano dentro del auto dos ladrones metieron la mano dentro del auto pero aún así nos hicieron sentir nos hicieron vibrar a través de su talento seguiremos acá muchachas gracias a ustedes Rosana y Amy ahora tienen tienen que seguir luchando y ahora tenemos unas dos más allí Rosana y Amy bienvenidas a la final Shanti Mireia gracias gracias a los coaches gracias Raúl esto fue un sueño que teníamos lo logramos gracias dale suban suban por favor y abrácenos acá suban los grandes coaches que tenemos la oportunidad de tener en la academia empieza entonces sin Chantal y sin Mireia camerinos muchachos la carita de Daniel la carita de todos sin Chantal y sin Mireia la segunda la segunda la segunda